Rampas con demasiada pendiente o escaleras como estas son las barreras con las que se encuentran a diario las personas con movilidad reducida. Si no estuviera las escaleras y estuviera un ascensor, me podría evitar bastantes más brotes, me facilitaría muchísimo la vida. La única manera que tengo yo ahora mismo de salir de mi casa es con los voluntarios de la Cruz Roja. Más de un millón y medio de personas con movilidad reducida necesitan ayuda de terceros para poder salir de su casa. La administración tiene que fomentar y tiene que poner recursos, subvencionar a las comunidades de propietarios para que las personas que residen en estos edificios y tienen dificultades de movilidad no se vean encarcelados. Una prisión en vida que afecta al estado de ánimo son las consecuencias de la falta de autonomía. Tenía que ir sentándome escalón a escalón hasta bajar abajo porque lo que sí tenía claro es que todos los días salía de casa, tardase media hora. Hay un desconocimiento de la ley de propiedad horizontal donde un vecino mayor de 70 años o con alguna discapacidad puede forzar a la comunidad de propietarios hasta un determinado importe para realizar las obras de accesibilidad. La accesibilidad en las viviendas continúa siendo la asignatura pendiente. Un trabajo sin hacer que provoca que 100.000 personas no puedan salir nunca de sus casas.